Lima sigue siendo escenario de manifestaciones en esto que puede ser como el coletazo de la llamada la toma de Lima y a más protesta, más represión desde el Ejecutivo y también más indolencia desde el Congreso que se resiste a irse a trincherados la izquierda y la derecha en sus agendas maximalistas, mientras que la calle, las movilizaciones mantienen irreductible también la suya, que renuncie Dina Boloarte, que se cierre el Congreso y la Asamblea Constituyente, la grita de la Asamblea Constituyente como si fuera el santo grial, los han convencido o quieren creer quienes levantan esa bandera, de que es como la solución mágica para los problemas y los temas de fondo que subyacen a la movilización que abarca a 11 regiones del país y que tienen que ver con las brechas sociales, con esto de servicios de educación, de salud, de infraestructura dignos y para todos y que claramente a quienes se levantan y se manifiestan no les ha alcanzado, no existen para las mayorías. Y yo me pregunto, ¿dónde están en este panorama de deslegitimación de la clase política, de debilidad institucional, de una democracia zarandeada y de responsabilidad en la ejecución de gasto precisamente para cerrar hechas brechas? ¿Dónde quedan en esta figura los gobernadores regionales? Y ustedes me dirán, Pamela, pero los gobernadores acaban de asumir en enero. Ok, les concedo esa y empecemos por los que acaban de dejar el cargo. Y les doy algunos números. De los 25 gobernadores regionales salientes, 21 tienen procesos por corrupción, 2 están prófugos, 6 están presos y 2 no culminaron el mandato. ¿Sabes quiénes son esos dos? Tenemos Vladimir Serrón, de Perú Libre, gobernador regional de Junín, con sentencia por corrupción. Walter Adubiri, en Puno, la región donde las movilizaciones y las protestas han sido más contundentemente violentas y lo hemos visto y ha quedado registrado. Ahí está. Ahora, miremos la ejecución de gasto, del gasto público, que es el presupuesto precisamente para ejecutar obras que ayuden a llevar agua y desagüe, por ejemplo, a las viviendas. Mejor infraestructura de salud y de educación. Ok, esta es información de la Contraloría. 13 de las 25 regiones han ejecutado menos del 50% de su presupuesto. Entonces, estamos viendo, no es un problema de que no hay dinero. No, el dinero existe. Ocurre que hay problemas de gestión, de ineficiencia en la gestión y además de corrupción. La Contraloría también le ha dicho a César Cornelio que la corrupción le cuesta al Perú 25 mil millones de soles. ¿Sabe cuánto cuesta? Se ha proyectado una carretera central nueva, 12 mil millones de soles. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿No? Arde, ¿no es cierto? Inca el hígado. Eso sí, inca el hígado, la corrupción. Entonces, ahora vayamos, sí, a los que ya han asumido. 25, de 25 que han asumido, 18 tienen investigaciones abiertas por corrupción. 18 y al menos 5 o 6, y estos son estimados de la Procuraduría, por lo avanzado de los casos de estos 5 o 6, podrían no terminar su gestión. ¿Por qué? Porque podrían terminar condenados. ¿Qué tal? Eso es lo que tenemos. Entonces, en la figurita, ¿dónde están los gobernadores regionales? ¿Dónde está la grita? ¿Dónde está la protesta? ¿Dónde está el reclamo? No digo que eso sea el mecanismo, pero hay que ponerles la lupa. César Cornelio. Este panorama en la región del Cusco, muchas personas cuentan y manifestan que han dormido por dos, tres días para poder estar en la fila y así poder adquirir un balón de gas. Carreteras bloqueadas, desabastecimiento en la mayoría de mercados. Miles de empresas semi-paralizadas, más de medio centenar de muertos. Una sociedad que no aguanta ni un día más de protestas. Es el saldo que deja las marchas en todo el Perú. Nosotros hemos llegado en esta oportunidad hasta el mercado mochoqueque, que se ubica en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo. En donde se vive una situación preocupante, debido a que los comerciantes nos han indicado que este centro de abasto se está quedando sin productos. Existen bloqueos de carreteras, por lo cual hay decenas de camiones con frutas que están varados. Pero ¿por qué el descontento social ha calado tan rápido y tan fuerte en todo el país? Una de las principales causas es la desigualdad persistente, la vulnerabilidad que vive la mayoría de peruanos y problemas que no han podido ser solucionados en 20 años por los gobiernos regionales. El Estado en general, teniendo plata porque tenemos dinero, no está cumpliendo. Y eso es lo que genera a la población, es insatisfacción. Entonces van a su gobernador regional, no les hace caso, les tiran portazo en la cara. ¿Qué hace esa gente? Tiene que venir a Lima a protestar porque creen que acá en la gran capital les van a prestar atención. Y eso no es real. Y el Estado también son los gobernadores regionales, que son caciques, que son grandes patrones y señores feudales, que simplemente están ahí y se creen dueños de la plata. Entonces lo que hacen es regalarla en consultorías, meterle sus argollas, devolver la plata de sus campañas porque hay una inversión. Y lejos de hacer algunas sobritas por ahí, algún letrerito, una vereda, lo que hacen es despilfarrar el dinero, incluso no saben ni gastarlo. En el 2022, según la Contraloría, se estima que el Perú ha perdido 25 mil millones de soles por actos de corrupción. Eso significa que 13 de cada 100 soles que se gasta en el Perú se pierde o simplemente se lo roban por ineficiencia o despilfarro de funcionarios públicos. 2.249 funcionarios de los gobiernos regionales estarían implicados en actos de corrupción. La corrupción es una epidemia que afecta a 33 millones de peruanos. Hoy se ha convertido en uno de los negocios ilícitos más rentables del Perú. La gravedad que produce la patología de la corrupción en las instancias de poder en los gobiernos regionales ha hecho que 21 de 25 exgobernadores del periodo 2019 al 2022 terminen sometidos en procesos judiciales. Bueno, el resultado realmente es lamentable, es nefasto para nosotros porque muchos de ellos han terminado con sentencias condenatorias, otros han terminado prófugos de la justicia porque efectivamente se ha dictado una sentencia condenatoria en contra de ellas. Encabezando la lista de sonrosa de gobernadores regionales sentenciados, tenemos al mandamás de Perú Libre, Vladimir Serrón Rojas. En el sur del país, en Puno, a Walter Aldubiri. Ambos fueron suspendidos de sus cargos por sentencias condenatorias. En el Perú se ha asumido con tradicional naturalidad que las conductas delictivas forman parte de nuestro paisaje. Al final el pueblo verá lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando. El exgobernador de Huánuco, Juan Alvarado, y de Tumbes, Wilmer Dios Benítez, se encuentran prófugos. A través de la política, consolidar el desarrollo que Tumbes necesita. Asimismo, el exgobernador de Ancash, Juan Carlos Morillo, Elmer Cáceres de Arequipa, Cleber Mercado de Junín, Luis Hidalgo de Madre de Dios, Agustín Luque de Puno y Francisco Peso de Ucayali, se encuentran purgando condena. Cuando la política se convirtió en un negocio, empezó a malograrse financiamiento de las campañas y partidos, lo hacen con inversionistas, que son los que le ponen la plata, y cuando tú hablas de inversionistas, hablas de rentabilidad. Entonces, si tienes a alguien que invierte en tu campaña, estás esperando que se gane para darte la devolución del dinero con rentabilidad. Y ahí es donde empezamos a hablar de negocio. Las fiscalías de anticorrupción sostienen que muchos de los gobernadores regionales actuaban de la mano con grupos criminales muy bien organizados. Parásitos de la corrupción enquistados en la estructura estatal con el único fin de robarle al Estado. La entrega del famoso diezmo comienza incluso antes que se inicie la elaboración del proyecto, como el caso, por ejemplo, de la cuñada del expresidente Pedro Castillo, que se presentó con un inversionista en Anguía cuando todavía el proyecto ni siquiera estaba escrito en el papel. El siguiente momento clave es cuando se otorga la buena pro, cuando se determina quién es el ganador de la buena pro. El siguiente momento clave es cuando ya se declaró el ganador de la buena pro, pero todavía tiene que firmar el contrato. Y finalmente, cuando ya se firmó el contrato, los malos funcionarios vuelven a solicitar una coima para aprobar los pagos. La Contraloría General de la República desplegó el año pasado más de 40 auditores en diferentes regiones para la realización de megaoperativos de control en los diferentes departamentos, con el único fin de supervisar el correcto uso de los recursos por parte de las entidades del Estado. Según los megaoperativos de control realizados por la Contraloría General de la República el año pasado, arrojan cifras de espanto, como por ejemplo, en la región Cajamarca, 54 millones de soles de perjuicio, en Tumbes, 5 millones, Callao, 25 millones, Ucayali, 37 millones. Una sangría económica en perjuicio de todos los peruanos. Víctor, ¿las regiones gastan bien su presupuesto? En general hay un desaprovechamiento muy importante de los recursos públicos. Durante el último periodo de gestión regional, entre el 2019 y el 2022, se dejaron de ejecutar más de 15 mil millones de soles solamente en gobierno regional. Hoy, las regiones más afectadas y que sufren desabastecimiento de productos debido a los bloqueos y protestas son los que han tenido mayor perjuicio económico por la corrupción de los funcionarios de sus gobiernos regionales. Entonces, el gobierno central cada cierto tiempo da dinero a las regiones y no las controla, no las supervisa, no las acompaña y la población al final es la que sale desfavorecida porque los gobernadores regionales y las estadísticas no dejan mentir, cometen actos de corrupción y se quedan con la plata que debería ir en obras o en algún tipo de servicio a la población y no está llegando. Según la Contraloría, Junín encabeza la lista con 58 millones de soles y 445 funcionarios involucrados en posibles actos de corrupción. Cusco arroja un perjuicio económico de 41 millones de soles Apurima 17 millones Ayacucho 13 millones Puno 13 millones y 4 millones de dólares en pérdidas Lima y provincia 25 millones de soles y por último Madre de Dios departamento tomado por mineros ilegales el año pasado registró pérdidas económicas por más de 2 millones de soles. Casi siempre es por dos razones. Uno, por la ineficiencia de los funcionarios y por la corrupción que se genera en las contrataciones del Estado en las licitaciones, en los concursos públicos. ¿Ha crecido la corrupción en las contrataciones públicas específicamente en los gobiernos regionales? Sí, porque cada año se les asigna más dinero a más presupuesto lamentablemente más corrupción. El ciclo de la corrupción en los gobiernos regionales parece nunca acabar. Del 100% de los gobernadores electos el 72% está siendo investigado y procesado por algún delito de corrupción. De los gobernadores regionales que en este momento están afrontando el mayor número de investigaciones son los de Pasco y los de Junín. Cada uno está afrontando en este momento 13 investigaciones. Cada uno. Es probable que estas personas estos gobernadores regionales no terminen su gestión y quien termine la gestión sea el vicegobernador porque es probable que terminen con una sentencia condenatoria el cual los va a sacar del cargo. Sócimo Cárdenas Mujer gobernador regional de Junín afronta 13 investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción y por presuntamente liderar una organización criminal. En memoria a los caídos víctimas de mis conciudadanos en este último paro para gobernar con equidad y con justicia ¡Sí! ¡Juro! Con su habitual histrionismo con su pasión por el melodrama y la victimización juraba así ejercer su cargo como gobernador regional. El siguiente de la lista de los más ranqueados por los procesos judiciales es el gobernador de Pasco Juan Luis Chambo Heredia del partido Somos Perú presenta 13 denuncias que van desde colusión peculado aprovechamiento indebido del cargo y hasta malversación. Vamos a lograrlo porque sabemos el mecanismo tenemos el conocimiento de que cómo lo vamos a lograr ese presupuesto porque ya es momento de que nuestro Pasco querido también se desarrolle y pero para eso vamos a convocar a los jóvenes profesionales de nuestra región de Pasco porque los pasqueños es el momento de ocupar ese cargo. Gravísima situación afronta la institucionalidad de los gobiernos regionales por los gobernadores acusados de actos de corrupción y la lista continúa. Ayacucho es un problema no tenemos un gobernador regional que ha tenido problemas de corrupción de casos incluso sexuales ha estado en prisión el señor Luis Torres que como sabemos bien nos debe haber llevado al triste récord de tener una autoridad electa con detención domiciliaria tenemos casos como el de Cerro de Pasco que es el gobernador que tiene más procesos penales hay pues toda una casta política de que la gente se ha resignado a votar por personas que tienen prontuario y eso es eso no se soluciona con una ley eso se soluciona con un tema de oferta y demanda la oferta de los partidos es mala y la demanda de los electores es mediocre entonces el elector dice si todos son corruptos voy a votar por cualquiera y los partidos dicen si tú votas por cualquiera ¿para qué voy a cambiar de candidatos? La lista de presidentes regionales en funciones con investigación formalizada es muy amplia ellos son los encargados de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas en todo lo ancho y largo del Perú pero sus antecedentes nuevamente vaticinan pérdidas como sumas tan colosales que parecen pertenecer a un mundo virtual quiero sumar algunos datos a la prolija enumeración de hechos concretos que ha hecho esta noche César Cornel